La Policía Internacional Interpol anunció la emisión de una orden de captura internacional contra Julian Assange, fundador del sitio Wikileaks, a solicitud de Suecia por ser acusado de violación y agresión sexual. El paradero, digo, de Assange es desconocido, por esto las autoridades suecas piden a Interpol su inmediata captura. Por otro lado, el diario Washington Post, citando fuentes de la Casa Blanca, señala que se estudia la posibilidad de presentar la acusación de espionaje contra el fundador de Wikileaks.